Estamos en Düsseldorf, hoy es primero de enero así que está casi todo cerrado, pero te voy a mostrar algunos puntos de interés y también te voy a mostrar otros lugares que yo no voy a poder ver, pero que si venís en otra época del año podrías incluir en tu itinerario. Primero te cuento cómo llegar y después te cuento qué son estos edificios que tengo atrás, que es un lugar típico para visitar. Nosotros hicimos base en Colonia y desde acá hicimos un viaje de un día a Düsseldorf, fuimos y volvimos en el día. Si tenés oportunidad de quedarte una noche creo que puede ser una buena idea disfrutar de la ciudad con más calma. Llegamos en tren desde Colonia, tardamos aproximadamente una hora. Nosotros vinimos por nuestra cuenta y acá hicimos un tour en español, pero también hay una excursión en español que sale desde Colonia. En el caso de que prefieras hacer todo el viaje con un guía que hable español, te dejo el enlace con toda la info en la descripción. La estación de tren de Düsseldorf está bastante cerca del centro, así que empezamos nuestro itinerario desde acá caminando. Aunque si querés guardar energía para después podrías usar el transporte público. Te cuento que puedes comprar la Düsseldorf Card que incluye el uso ilimitado del transporte público y el acceso o descuento a diferentes atracciones, te dejo el detalle en la descripción. Nuestra primera parada es esta calle que es conocida por sus tiendas de lujo y el canal que la atraviesa. Esta avenida combina edificios históricos con arquitectura moderna y se dice que es la calle de compras más elegante de Alemania. Sin duda que el canal le da un encanto especial y uno de los puntos destacados es la fuente de Tritón. Después pasamos por la Karlsplatz, como te dije es primero de enero así que está todo cerrado, pero usualmente acá hay un mercado. Me da pena no poder disfrutarlo porque amo los mercados, espero que puedas verlo abierto en tu visita a Düsseldorf y después me cuentes qué tal estuvo. Este mercado abre de lunes a sábado y acá vas a encontrar puestos de frutas, vegetales, flores, té, café y comida de todo el mundo. Un dato importante, en esta plaza hay un baño. Se dice que en el casco antiguo de Düsseldorf está el bar más largo del mundo porque hay más de 250 bares, restaurantes y cervecerías en medio kilómetro cuadrado. La cerveza típica de Düsseldorf se llama Altweer, que se traduce como cerveza vieja. Es una cerveza de alta fermentación y es una parte importante de la cultura cervecera de la ciudad, así que puedes recorrer sus callecitas y elegir tu lugar favorito para degustarla. Apenas llegamos al centro había poca gente, pero poco a poco se fue haciendo más concurrido. Otro lugar que yo no llegué a visitar es Little Tokyo, que es una de las zonas más animadas donde vas a poder comer cocina japonesa y empaparse de su cultura. Me resultó curioso saber que Düsseldorf alberga la comunidad japonesa más grande de Alemania y la tercera más numerosa de Europa. La siguiente parada fue en la Markplatz, donde está el ayuntamiento de Düsseldorf de casi 450 años de antigüedad, aunque fue renovado y ampliado varias veces a lo largo de los siglos. La plaza también es escenario de un mercado navideño, aunque este ya estaba deshabilitado en nuestra visita. El monumento que está en el centro de la plaza representa a Juan Guillermo del Palatinado, una figura clave en el desarrollo de Düsseldorf como centro de arte y cultura en el siglo XVII y principios del XVIII. Se encuentra a pocos pasos de su antigua residencia, el Palacio de Düsseldorf en Burgplatz, que es nuestra siguiente parada. La Burgplatz está considerada una de las plazas alemanas más bellas de la posguerra y lo que más llama la atención acá es la torre, y lo único que queda en pie del castillo que había en este lugar se construyó en el siglo XVI y lo demolieron después de un incendio en el siglo XIX. Esta torre hoy alberga el museo marítimo y también hay una cafetería con vistas panorámicas en lo alto. Si tenés la Düsseldorf Hart, este museo está incluido. En la Burgplatz también tenemos esta fuente, que aunque no hay una explicación de por qué, estas piruetas son una tradición en Düsseldorf desde hace siglos, y en la página oficial de turismo de la ciudad dice que hasta el alcalde domina estabilidad. A pocos pasos tenemos el monumento a la fundación de la ciudad. En 1288, después de la batalla de Boringen, el conde Adolfo V le dio los derechos de ciudad a lo que era un pequeño asentamiento en ese entonces. En 1988, para el aniversario número 700, se inauguró este monumento. Y desde la calle donde está el monumento podemos ver que se asoma la iglesia de San Lamberto, que se fundó en 1288, el mismo año de la fundación de la ciudad. Hay una leyenda que dice que el diablo torció la torre de la iglesia cuando intentaba arrancarla de raíz, y es por eso que la torre está un poco torcida. Otro lugar que podrías visitar por acá es este parque, que es el jardín público más antiguo de Alemania, se fundó en 1769. El edificio que se ve al fondo es un centro comercial que diseñó el arquitecto Daniel Lipskin, quien ha diseñado varios edificios de reconocimiento internacional, entre ellos el Museo Judío de Berlín, que pronto voy a visitar. Te voy a dejar todos estos lugares marcados en un mapa en mi blog, para que puedas ver la ubicación y distancia entre ellos. También te voy a dejar más info complementaria y otros lugares que podrías visitar si tenés más tiempo, te voy a dejar el blog en la descripción. Nos encontramos de casualidad con este mercadito navideño que todavía estaba abierto, así que aprovechamos a tomar vino caliente para entrar en calor y comer estas tortitas de papa que son típicas de Alemania. Mucha papa y mucho aceite estaban deliciosas. Si vas en plena época navideña vas a encontrar varios mercados y decoración. Y desde acá nos vamos a caminar por el paseo que hay junto al río, que se diseñó entre 1990 y 1997. Parece que esta zona antes era muy transitada por vehículos, hasta que construyeron un túnel por donde ahora pasan los autos, y los peatones podemos disfrutar de este paseo junto al río Rhin. Y según en qué época visites Dusseldorf, también podrías hacer un paseo en barco por el Rhin. Ahora no están disponibles, pero parece que a partir de marzo ya se pueden hacer, así que te dejo la página en la descripción para que verifiques según tu fecha de viaje. Desde acá caminamos hacia los edificios que te mostré al inicio del video, pero primero vimos la torre del Rhin, que ya se puede ver desde el centro de la ciudad, pero poco a poco nos fuimos acercando. Esta torre mide más de 240 metros, es el edificio más alto de la ciudad, y dice que si el día está despejado se puede ver la catedral de Colonia desde la plataforma de observación que hay en lo alto. Hay diferentes precios, la entrada estándar es de 10 euros para adultos, pero hay determinados horarios en que es más económico, así que te dejo la página en la descripción para que veas esta info. Y ahora nos vamos a ver un complejo de edificios que diseñó el arquitecto Frank Gehry, el mismo arquitecto del Museo Guggenheim en Bilbao. Algo curioso es que estos tres edificios son diferentes en cuanto a forma, altura y materiales. Están hechos de ladrillos, acero inoxidable y yeso. Los edificios en sí mismos son llamativos, además están junto al puerto, hay un parque enfrente y nosotros llegamos justo al atardecer, y todo el conjunto me encantó, me parece un lugar que vale la pena, si puedes venir para acá después de recorrer el casco antiguo te lo recomiendo. Desde este lugar nos volvimos en transporte público a la estación de tren para volver a Colonia, acuérdate que si tenés la Dusseldorfcar tenés el transporte público incluido, contame en los comentarios qué te pareció Dusseldorf, qué lugar te gustó más de los que te mostré, y si te gustó el video dale like, compartilo, suscríbete al canal y todas esas cosas que ayudan un montón, y me permiten seguir compartiendo info viajera. Muchas gracias y te veo en el próximo video.